Música Hola segundo grupo Hola segundo grupo Entonces, seguimos estudiando los Formed Animals, seguimos estudiando los animales de las granjas Formed Animals, ok? Los animales de la granja, vamos a ver hoy Two activities on the book Hoy vamos a hacer dos actividades más en el libro, entonces Pero previo a eso, vamos a practicar una vez más el vocabular Tenemos a la hen Tenemos a la gallina This is hen Repitan conmigo Hen Tenemos Chick Repitan Chick, que es el pollito Chick Tenemos sheep que es la oveja Sheep Que es la oveja Ok? Pig Que es el cerdo Pig Cow Repitan Cow Duck Que es el pato Duck Bee Bee Que es la oveja Bee Y butterfly Que es la mariposa Butterfly Entonces Vamos a trabajar en el libro La bee La abeja La bee La abeja Es la que hace la honey La miel Ok? Ella va de flower en flower Recolectando Ella va de flor en flor Aquí la flor tiene algo que a ella les encanta Ok? Y ellas van y recolectan eso Y después van a otra flor Y después van a otra flor De último van a su panal Donde ellas viven Donde hay una Queen Bee Una reina abeja Y ellas trabajan Por la miel Ellas hacen la miel Esa misma miel que comemos Mmm Que sabrosa La bee In the page One hundred twenty two En la página ciento veintidós We're gonna do The activity Vamos a hacer la actividad Bee produce honey Lo que les estaba diciendo Las abejas Producen miel Sweet and Nutri Honey Dulce y nutritiva Miel You can Spread it on your bread Lo pueden poner en su pan What sound That is the bee May Que sonido Hace la abeja Do it slow And fast Mmm Que sonido Hace la abeja So What are we gonna do Que vamos a hacer En esta actividad First we're gonna Color the bee De que color son las abejas We color yellow And black Ya tenemos la línea Negras Black So we're gonna Color In yellow We're gonna Color the flower Vamos a colorear la flor Del color que ustedes quieran Ok And then We're gonna Follow The dots Vamos a unir los puntos Porque esto Para completar la grama Esto aquí De color green Lo vamos a unir De color verde Es para completar Y hacer La grama del árbol De la flor Entonces tenemos We're gonna Color the flower And we're gonna Color the bee La otra actividad Is the butterfly Es la mariposa Butterfly ¿Qué vamos a hacer? In the page 123 En la página 123 We have the butterfly Tenemos a la mariposa Butterflies have many colors Las mariposas tienen muchos colores They fly from flowers to flowers Vuelan de flor en flor Butterflies look like their favorite kind of food The sweetest nectar of the flower Las flores buscan el dulce sabor de las flores Su nectar ¿Ok? El dulce sabor de las flores Es lo que come la butterfly What a beautiful butterfly Qué bonita Mariposa Color in Dibújala Utilizando tus colores favoritos Y dibuja To a small butterfly Vamos a Colorear la butterfly Utilizando sus colores favoritos And we're gonna draw Vamos a dibujar Two more butterflies Vamos a dibujar Dos más mariposas pequeñas aquí Del color que ustedes quieran ¿Ok? Vamos a hacer estas actividades Recuerden tomarle fotos bonitas Sin salirse de las líneas See you next video Bye bye